hola amigos de trail running review hoy os traemos de la casa americana ultra running su colección de zapatillas de trail running para 2020 para primavera verano 2020 como veis cinco modelos que intentan cubrir todas las distancias para todos los corredores y con un común denominador en toda la colección que es una el drop cero dos que son zapatillas anchas de horma diferenciadas por distancia o las voy a explicar una por una vamos a ello bueno pues vamos a empezar con el repaso de la colección empezando como no por el principio como no podía ser de otra manera con estas al tracking mt en versión 2.0 zapatilla destinada más a la corta distancia incluso a kilómetro vertical con 19 milímetros de perfil vale os recuerdo que es drop cero o sea que 19 delante 19 detrás y una suela muy agresiva para estos terrenos grasos descompuestos cuando lo que necesitamos es tracción con el compuesto vibran mega grip y la tecnología light base y es que son 246 gramos tan solo de peso en estas al tracking mt versión 2 aquí las tenéis y con el stone guard vale esta placa para protegernos de los impactos una zapatilla ligera 246 gramos y que tiene un precio de 160 euros es curiosamente la más cara de la colección y que se caracteriza también por este velcro que podemos utilizar en las bajadas vale cuando estamos subiendo lo podemos ir más suave y cuando tengamos que bajar nos lo apretamos a tope una zapatilla destinada a corredores ligeros corredores que busquen más bien el crono distancias cortas zapatillas que busca tener más sensación del terreno sobre esas superficies más bien grasas o descompuestas muy parecidas en cuanto a distancia nos quedamos en distancias cortas tenemos la superior 4.0 a diferencia de la skin mt2 está superior 4.0 tienen un poquito más de media suela con 21 milímetros detrás tanto delante que vuelven a hacer este drop 0 al contrario de la skin mt estas son las zapatillas ya destinadas a terrenos algo más compactos en todo caso más polivalencia yo casi me iría a terrenos más más compactos mucho más dóciles y que son curiosamente también las zapatillas más ligeras de esta presentación con 226 gramos de peso como os decía horma ancha delante zapatillas que son muy cómodas y que tienen un precio de 130 euros de precio venta recomendado con esta construcción como veis aquí con tan sólo una de las entradas para la lengüeta vale y es que toda la zapatilla envuelve nuestro pie y por el otro lado lo que tenemos es esta capa que hace que sólo haya una apertura para meter el pie cosa que le da yo creo que un plus de confortabilidad a esta zapatilla para corredores ligeros para corredores más bien musculados distancias cortas medio maratón como mucho ahí estamos con esta superior 4.0 es unas zapatillas amables flexibles y que nos van a ayudar al natural running y a tener sensaciones del terreno bueno y llegamos a la media distancia con el best seller de la casa americana altra con estas long pick 4.5 precisamente uno de los modelos que ha sido renovado para esta primavera 2020 zapatilla polivalente distancias medias ya con un poco más de estructura con un poco más de cuerpo para corredores de ligeros pero que también podrían estar en peso medio y pensar que es una zapatilla ya que sube hasta los 298 gramos una de las cosas que nos ha gustado bastante es el nuevo material de la suela vale este max track pero que a priori el compuesto tiene muy buena pinta y parece que va a agarrar a va a funcionar a la perfección fijaos una un diseño más de tacón más polivalente estamos hablando una zapatilla ya para media distancia que seguramente vamos a encontrar un poco de todo seguramente así que tenemos esa suela más polivalente preparada también para evacuar el agua perfectamente para llevar polainas zapatilla cómoda horma ancha estamos hablando de 140 euros y unos perfiles de 25 milímetros tanto delante como detrás como veis los perfiles en media suela que van subiendo conforme tenemos zapatillas que son para más distancia bueno y ahora nos vamos de la media distancia casi a la ultra vale estamos ahí yo creo que una zapatilla destinada para ultras cortas puede ir bien por ejemplo las nuevas altra team versión 2 una zapatilla que ha sido totalmente renovada para esta primavera 2020 y si os digo la verdad es mi favorita de la casa americana altra una zapatilla que le han dado una vuelta y es es han hecho como más rodadora vale con un diseño completamente nuevo fijaos una suela que prioriza sobre todo pues eso el dinamismo la flexión vale con unos perfiles elevados fijaos aquí los tenéis de ya 29 milímetros y un peso de 281 gramos a diferencia por ejemplo de la lompic que pesaba más esta team pues por ejemplo lo que no tiene es tanto cuerpo por lo tanto está más diseñada terrenos algo polivalentes tirando más a compactos pero sin mucha dificultad aquí buscamos lo que buscamos es más reactividad con un compuesto quizás algo más firme que en versiones que modelos anteriores que os hemos presentado porque si vamos a correr durante más largo vamos a querer también tener algo más de estabilidad y algo más de consistencia en lo que sería la suela vale aquí ya tenéis fijaos como tiene bastante flera además que sobresaló un poco por los lados para dar estabilidad y este diseño de tacos que sigue siendo con estas marcadas líneas de flexión y en la tecnología inner flex dentro de la suela vale rayada para dar también ese punto de flexibilidad una zapatilla que está en 150 euros de precio venta recomendado para corredores de peso ligero medio volvemos a ese tipo de corredores quizás elevados siempre y cuando el terreno sea fácil bueno y ya nos metemos de pleno en la larga distancia y en la confortabilidad con unas zapatillas maximalistas como estas olympus 3.5 vale que continúan en esta primavera 2020 y como veis gran perfil aquí 33 milímetros detrás 33 delante veis que la distancia no es la misma pero es que la media suela lo que hace es abrazar por los lados todo nuestro pie así que no todo lo que veis aquí de perfil está bajo nuestros pies sino que está también haciendo de contenedor para dar estabilidad y es que si vamos a correr largo necesitaremos también una zapatilla que nos aguante fijaos un eva volvemos a esta sobredimensión para volver a dar estabilidad un eva de firmeza media podríamos decir vale es una zapatilla que podéis ser como veis muy contundente estamos hablando de 303 gramos y fijaos la suela en este caso tenemos vibran mega grip para larga distancia aunque no es una suela completa vale y es que claro 303 gramos tampoco dan por a mucho fijaos la suela como tiene partes sobre todo en las zonas más de desgaste especialmente zona del talón vale y después lógicamente toda la zona delantera que es la que tenemos tracción zapatilla destinada más a terrenos compactos terrenos más bien fáciles vale porque es una zapatilla que primero no tiene mucho soporte aparte de esta zona más más consistente del talón y eleva que sube de la media suela y después que es una zapatilla que como veis cuesta de flexar y es que el dinamismo de estas olympus 3.5 que está en lo que sería el rocker vale esta forma vale como de barca que nos facilita la entrada a la transición y el despegue una zapatilla destinada más bien a terrenos tipo pista terrenos bien marcados terrenos construidos por el hombre para este tipo de terreno ya más más marcado y deciros que tiene un precio de 155 euros y que está destinada a corredores de peso medio idealmente que se puede ser un poco más más elevados en peso o un poco menos vale y ahí dependerá también un poco cuánto la podéis estirar y en qué tipo de terrenos también os podéis meter con estas olympus 3.5 bueno pues estos han sido los cinco modelos de la colección de altra para esta primavera verano 2020 hay alguno más pero son ya más residuales y deciros que tenéis la review de cada uno de ellos por separado para que veáis cómo funcionan en vuestra página web y en este canal youtube entra el rai en review punto com hasta la próxima